sean bienvenidos a un nuevo webinar aquí en BigDeeper como siempre un placer saludarlos para quien no me conoce a esta altura creo que medio raro ya pero no importa mi nombre es Leandro Neus Product Manager aquí en BigDeeper y en esta oportunidad le voy a estar mostrando vamos a estar probando investigando un poquito acerca de este pequeño producto es un gateway Zigbee un gateway de alarmas de la marca IMOU que viene con algunos accesorios bastante interesantes y vienen más accesorios de este producto todavía no llegaron al país pero bueno con lo que tenemos acá podemos armar un sistema de seguridad hogareño que se acoplaría a la solución de video de IMOU muy bien y que la verdad funciona responde bien lo estuvimos probando ahora lo vamos a ver anda muy bien bueno cómo va a ser esto les voy a contar un poquitito de la temática ante todo primero pregunto supongo que me están viendo bien se escucha bien los leo en el chat a ver qué me dicen mientras tanto voy leyendo el chat yo les voy a ir contando de qué se trata lo que vamos a estar haciendo el día de hoy primero les voy a pasar una pequeña presentación como siempre donde vamos a ver las características del producto que trae cada sensor que trae el gateway vamos a ver un pequeño vídeo de configuración que hizo la marca la verdad que está muy bueno les voy a pasar ese vídeo para que vean cómo se conecta al panel es la temática IMOU es siempre la misma y después vamos a estar mostrando un poquito de la customización dentro de la aplicación IMOU Live esto se maneja todo con la app como siempre les decía bueno ya nos tiene acostumbrado IMOU a esto estética elegante muy buena producto muy chiquitito los sensores también son súper compactos están buenos se pueden apoyar en un escritorio se pueden pegar a la pared viene todo con adhesivo hay sensores que viene también con base para atornillar así que muy muy bueno muy compacto como ser este magnético que es súper súper chiquitito este así que ya lo vamos a ir viendo en la presentación lo van a ver no se hagan problema vamos a ver todo muy bien señores antes de pasar a la presentación como siempre acá a mi izquierda lo van a poder ver no olviden de suscribirse a nuestras redes tenemos facebook tenemos instagram tenemos youtube tenemos de todo pero bueno principalmente y lo que más mueve el motor de este programa que hacemos es nuestro canal de youtube no olviden de suscribirse a nuestro canal de youtube arroba big deeper technology y activen en la campanita para recibir las alertas y enterarse cuando subimos los vídeos así pueden ver este y otros webinar que ya pasaron y revivirlos y usarlo de material de consulta usar el foro de del chat para poder hacernos preguntas y demás así que voy a pasar a la presentación sistema de seguridad para el hogar y moho algo que remarca mucho es un producto para el hogar es un producto compacto protección completa con cobertura para todo el hogar y no hubo remarca una solución para el hogar y sólo aplicaría fuera del hogar en una oficina pequeña no mucho más que esto no lo consigue una solución para un comercio está pensado 100% para algo gareño en este caso como podemos ver hay una señorita haciendo ejercicio y tiene arriba de la mesa el sensor de temperatura y humedad que puede disparar alerta si la temperatura se eleva si la humedad está alta si la humedad está baja esto es configurable este y obviamente tiene un botón de pánico está haciendo ejercicio le ocurre algo el botón de emergencia lo dispara y envía el aviso a las aplicaciones móviles y dispara la sirena del gateway que como les comentaba tiene una pequeña sirena como tiene una cámara de las demo en la en el caso la de disuasión activa y obviamente ese botón también aplica y funciona como para asistencia de adultos mayores personas con movilidad reducida pasamos a la otra pestaña que esto ya bueno les fui contando obviamente modo de armado local o presente y modo ausente como debería tener cualquier panel de alarma notificaciones en tiempo real llega a toda la aplicación y vamos a poder ver como se puede ver en la última de la foto todos los dispositivos conectados el estado cómo están las baterías poder configurarlos y hacer un montón de de cositas más y también automatizar los escenarios de armado desarmado tiempo de el tiempo que va a sonar la sirena bueno todo configurable a como ya nos tiene acostumbrado y mode bueno vamos a empezar a hacer un pequeño repaso rápido de las características de cada de cada uno de estos dispositivos el sg1 que es el smart gateway es el corazón de todo esto todos estos sensores sólo transmiten por sigby si no se conectan a este dispositivo si no se vinculan al gateway no funcionan qué características tienen alimentación 5 volt con un conector usb estándar como los micro usb que tienen los celulares si este tiene conexión cableada y conexión wireless de las dos de las dos formas lo vamos a poder conectar como son las cámaras y mod obviamente la configuración tiene con un botón para emparejarlo a la aplicación para emparejar los sensores control remoto desde la app y después lo que son bueno características generales 32 dispositivos como les había comentado obviamente si perdemos la red se puede usar de punto hotspot y conectarnos directo desde la aplicación y apagarlo prenderlo todo sin necesidad de que salga por internet eso se puede hacer así que sin problema método de instalación escritorio pared y un tamaño súper compacto como pueden ver tiene menos de 13 centímetros por 13 centímetros así que bastante compacto muy muy liviano la verdad que no pesa prácticamente nada este y como todo y mou la red de todo no la mayoría porque ya las 4k ya pasaron a wifi 6 la red wifi 2.4 gigahertz como las cámaras chicas este bueno algunas fotos ahí de característica para que más o menos entiendan este equipo tiene una base cita atrás que se que se saca y se atornilla es un anclaje rápido tiene el indicador led ahí en el frente que lo van a ver que eso le va a indicar el estado si está conectado a la red si está esperando conexión si está tratando de machear contra un sensor bueno el puerto de alimentación y el puerto ethernet y acá empezamos con los sensores este sensor es muy bonito muy estético este es muy muy lindo el sensor de movimiento digamos este es un peer de una sola lente es un ir básico por si me preguntan no es anti mascota por lo menos no lo aclaran en ningún lado así que es un sensor estándar este y lo mismo tiene una base que es bueno ahora no lo van a ver acá en el vídeo lo van a ver tiene una base que es magnética el sensor en su parte trasera se me cayó por eso también mucha ruido este se me cayó la base tiene una parte metálica para agarrarlo a la base y poder configurarlo a gusto y placer del usuario donde lo quiere instalar tiene un rango de detección de 8 metros y un ángulo de 90 grados así que por ese lado estamos bien uso una batería cr-123 como cualquier sensor de alarma de este tipo algo que quiero aclarar no trae batería el gateway todos los sensores vienen con su pila tipo botón o con su batería así que eso también lo tienen cubierto supuestamente muy bajo consumo obviamente no puedo dar fe de eso porque recién lo empecé a probar así que ahí se lo voy a se los voy a deber este pero bueno dice que tiene que durar un año en modo standby la batería bueno algunas fotos como les decía bueno lo que se ve la base magnética esto se saca se desarma con media vuelta se abre en un vídeo van a ver cómo se configura es muy muy simple sí después tenemos el sensor de puerta el magnético de puerta que sirve para puertas ventanas cajones armarios también súper compactos re chiquito es re contra chiquito este también muy muy interesante este también poco consumo este ahora lo vamos a ver en la foto llevo una pequeña pila tipo botón si no me equivoco ahora lo veo bien ya vi tanto que no me acuerdo sí pero porque es de tres bolas así que lo mismo todo zigbee igual que los anteriores se conectan al gateway este también todos estos sensores vienen con una cinta 3m bifaz para pegarlos son van todos los pegados este en el caso del magnético tiene incluso un tamper por si lo quieren un tamper anti desarme por si lo sacan lo quieren sacar va a sonar por el tamper y una pequeña perillita que la vamos a poder ver ahora en la foto si acá lo van a ver tiene un botón de reset un indicador led bueno el sensor que son súper súper chiquitos lo habrán visto cuando mariano hizo el acercamiento sobre la mesa es súper compacto y el tamper anti desarme después acá estamos bueno acá ya pasamos a lo que si el wireless switch que este es en realidad el botón de emergencia que si bien en alguna parte leí que decía como que se podía configurar para arme y desarme no le encontré la función la estuve buscando no la encontré si la llega a encontrar voy a hacer un vídeo y se los voy a contar a ver cómo es que se logra todavía no lo pude encontrar este pero básicamente lo que le decía es para emergencias esto es algo esto funcionaría como una zona de 24 horas está siempre activa siempre va a estar funcionando no importa si van a estar armado presente si está armado ausente si está desactivado siempre funciona este lo mismo también tiene una pila tipo botón chiquitita obviamente esto es un dispositivo de mano que lo podemos llevar a todos lados no hay problema tiene un reset atrás y no hay mucho más para agregar y supuestamente interconectado con dispositivos de smart home podríamos prender luces y demás también algo que no pude probar pues no tengo las luces de imou argentina dudo que lleguen pero dicen que se puede hacer así que sería algo que tendría que chequearlo supongo que también contra tratar de prender las luces de una cámara me debería dejar vincularlo muy bien y acá lo ven es súper compacto súper chiquito este no tiene más que un botón soft en el medio de goma con una pequeña luz led que nos va a marcar el estado y eso es todo lo que tenemos por el lado del switch después tenemos el ztm 1 este dispositivo ya tiene pantalla ya lo podemos tener arriba de una mesa lo podemos tener una cocina lo podemos tener en un baño en un cuarto que tiene que estar refrigerado entonces nos va a medir temperatura y humedad y podemos setear como después les voy a mostrar qué umbral si tiene que estar por debajo de un umbral por encima un umbral para ambos valores temperatura y humedad y con eso generar eventos es súper fácil de configurar funciona prácticamente solo no hay mucho viene con si bien yo ahora no lo saqué de la bolsita viene con un piecito que se le pone atrás y queda apoyado paradito y no tiene mucho más así como lo ven y a diferencia de los otros este viene con dos pilas triple a con lo cual todavía es más fácil hasta el reemplazo de pilas sí y obviamente bajo consumo también después tenemos este otro sensor que es muy parecido al botón de emergencia pero es el de fuga de agua para los que ya hacen alarmas no les voy a contar nada nuevo este también es otro sensor que trabaja son activadas 24 horas y lo que podemos hacer es esto lo podríamos tener en un hogar en una cocina en un lavadero en un baño en algún lugar donde sabemos que puede haber agua este me hubiera venido bárbaro hace un par de años cuando mi hija inundaba el baño cada vez que se bañaba hasta más grande jugaba la bañera esto pudiera haber podría haber sido una alerta interesante pero bueno para todo este tipo de funciones incluso se me ocurre estamos llenando una pileta y sabemos que una pileta no se tiene que pasar nunca de un nivel se puede poner en el borde de la pileta y también tendríamos el alerta cuando lleguemos a ese nivel e incluso hasta trabajar automatizado si se puede según lo que dicen ellos de vuelta insisto esto una parte que tengo que chequear a ver cómo lo hacen usar escenarios de automatización y hacer un viaje de escenas automático como dice la filmina esta bueno como vieron los dos sensores atrás y no tiene más nada que un indicador led y un botón que está ahí que no hace mucho más que eso es básicamente es el botón de emergencia pasado a esto y estos son todos los sensores que tenemos por ahora así que no hay mucho más que eso si les parece bien como para que más o menos vean la parte funcional mientras tanto yo lo voy a ir arrancando les voy a ir hablando mariano me va les va a ir pasando un vídeo acaban a ver el ejemplo de cómo le agrega un sensor PIR la conecta al usb que es exactamente lo mismo que estoy haciendo yo en este momento y después el proceso de vincular el hub es exactamente el mismo que el que usamos para una cámara y es exactamente el mismo la misma aplicación lo único hoy me pasó yo la uso poco la aplicación y tuve que actualizar la última versión porque en principio me daba error y no se conectaba en un tema de actualización mismo proceso de una cámara como lo verán se conecta a la P de la cámara le manda los datos del wifi el wifi como les dije tiene que ser 2.4 y ya está tocamos el botón para que empiece a hacer el match y lo va a hacer y ahora vamos a ver cómo lo hace con el PIR de vuelta fíjense en el tamaño del PIR super compacto super estético con media vuelta se saca la tapita le sacamos la el aislador de la pila para que empieza a funcionar y ahí tenemos el botón que es el de reset que es el para activarlo hacemos el circuito de las luces van a ver va a parpadear cuando se pone verde tocamos el botón del centro del gateway y ahí se hace la vinculación en el caso de este sensor tiene una tiene un accesorio 3m para la base para poder pegarlo donde nosotros querramos como es tan liviano no necesita no necesita que le pongamos tornillos y lo pegamos en cualquier lado obviamente también arriba un mueble lo podríamos poner sin problema así que nada eso súper súper compacto señores bueno eso fue todo así que yo ya lo tengo acá enchufado yo ya como les dije de todos los sensores el único sensor que no conecte arriba de la mesa fue el famoso water leak el sensor de fuga de agua no tiene sentido el sensor de fuga de agua en este momento pero bueno vamos a mariano con la aplicación móvil yo tengo el imob life completo que como pueden ver acá tengo todos los sensores ahí está ahí lo empezaron a ver ahí están todos los sensores tengo el zigbee y tengo todos los sensores con estado de batería si están activadas como les comentaba las zonas que son zonas de 24 horas van a estar siempre activadas por ejemplo el botón de emergencia el el botón el display de temperatura y humedad siempre van a estar prendidos y en el caso también tenemos el estado del zigbee y obviamente como todo y mojo acá arriba me armé los escenarios armado presente armado ausente y desarmado tengo todos los botones bien así que ahí estamos con esto y alguien está mandando whatsapp y va a pasar son terribles estos muchachos pero bueno también como les decía podemos mandarlo directo a la pantalla principal se fue el celu de vuelta malán a no está ahí al costado pero no veo nada estoy viejo ya y me sigue mandando whatsapp hay gente que no sabe que estoy haciendo un webinar no importa este como les decía acá tengo todos los sensores tengo la central puedo entrar a la central voy a ir a la parte de configuración de la central el modo de la central y acá lo que esto es algo que les quería mostrar que esto es interesante para los que ya son alarmeros lo van a entender enseguida acá podemos agregar qué sensores van a trabajar en modo presente obviamente como verán hay sensores que son de 24 horas y no me lo va a dejar sacar van a funcionar siempre pero en este caso en un armado presente yo le voy a decir que solamente el magnético debería estar en modo presente y el ausente no lo pongo que no se active así que eso es lo mismo y bueno después en modo ausente obviamente todos así que bueno con eso tenemos los escenarios también le podemos dar un tiempo de retardo yo acá tengo unos 15 segundos de retardo en el modo ausente no tiene mucho sentido porque tenemos una aplicación móvil pero bueno es una posibilidad si alguien lo quisiera hacer para decirle váyanse todo tienen 15 segundos bueno lo hace así que eso es lo que hay de este lado como vieron es súper súper fácil pero antes de seguir y ponerlo a funcionar y mostrarle quizás el punto más flojo en este momento de este dispositivo que insisto es un dispositivo chiquito para una casa para una oficina algo básico subido un poquito del nivel más básico pero insisto sigue siendo algo que hasta que no llegue la sirena de interior wifi inalámbrica creo que le falta esa potencia que necesitamos para que haga ruido dentro de la casa podemos setear el rango de temperatura y cuando queremos que alerte si cuando está por encima del umbral o si cuando está por debajo del umbral lo mismo va a pasar lo voy a subir un poquito porque si no esto va a empezar a gritar en cualquier momento hace calor acá en el estudio lo mismo va a pasar con lo que es la alerta de humedad exactamente lo mismo a partir de qué porcentaje si es más alta o más baja quiero que avise esto depende de la configuración y el señal de utilizar bueno después lo que son sensores estándar no van a ver mucha configuración como van a ver solamente voy a tener los eventos y cuando entre acá me va a mostrar el estado de la señal y el estado de la batería no hay mucho más con esto y si quisiera agregarlo como un dispositivo individual a la pantalla inicio para poder monitorear lo después lo que les comentaba armado presente ahí lo mandé a armar ya está armado con lo cual espero que se escuche si yo ahora suelto el magnético esto debería están escuchando el sonido no sé si llega a salir o si me lo filtra la cancelación de ruido es bastante suave obviamente ahí lo puedo silenciar este lo mismo hago arme desarme voy a correr un poquito este sensor para que no se dispare como les decía armado presente ahí es el armado ahí tengo el desarmado no hay mucho más señores es un panel de alarma super básico obviamente todos estos escenarios los puedo manejar directamente desde acá o me puedo ir a una pantalla más afuera bueno ahí empezaron a llegar el modo ausente del armado que acabo de hacer como pueden ver la notificación arriba este bueno lo mismo lo mismo acá estoy adentro del sensor de emergencia si lo aprieto obviamente se va a disparar no quiero hacer ruido este aparte porque se queda con el tiempo y corta si no tengo que entrar a la otra parte a bajar el volumen así que no quiero empezar a tocar tanto que me faltaba mostrarle de esto bueno las opciones que tiene el gateway vamos a entrar al gateway para que lo puedan ver en la configuración lo mismo acá tengo los escenarios de armado si quiero ahí lo voy a desarmar ahí lo desarmé modo desactivado ahí está de acá puedo silenciar si está sonando la sirena de acá se puede silenciar directamente quedan todos los eventos marcados tengo la configuración acá en la traducción como pueden ver el primer punto acá arriba es la señal es razonable esa debe ser la conexión con el wifi este el modo de la central lo que ya habíamos visto modo de configuración presente modo ausente el tiempo de retardo que le quiero dar al modo ausente volumen del dispositivo está al máximo y si lo llegaron a escuchar insisto es el punto más flojo de este dispositivo pero porque le falta la sirena que todavía no llegó es el punto más flojo de todos pero bueno funciona bueno son horarias compartir el dispositivo como cualquier cámara a donde está conectado lo podemos reiniciar como les decía yo lo añadí a la pantalla de inicio desde acá esto ahí me dice si lo quiero añadir yo ya lo tengo agregado así que ya está señores y no mucho más les va y le está avisando que un evento tuvo lugar más ahí toqué el evento y me va a mostrar modo desactivado lo actualizó así que esto sería un poquito lo que hay como vieron es bastante simple bastante fácil señores nuevamente muchísimas gracias a todos por participar como les dije mañana van a poder revivir este vídeo va a estar subido a nuestro canal de youtube ahí nos pueden hacer las preguntas para los que ya tienen nuestro contacto me escriben para los que no info arroba bigdipper.com.ar ahí hacen la pregunta la pregunta me llega y nosotros con todo gusto le vamos a responder así que esto ha sido todo por hoy ha sido un placer no se pierdan el día jueves a mi colega aquí el señor franco davisino que va a estar jugando con la portería de agua para que vean un poquito cómo está funcionando qué tiene y la empiecen a utilizar si todavía no la utilizan y para el que ya la utiliza lo bombardea preguntas y pregunte y aprenda así que señores ha sido todo por hoy ha sido un gusto yo lo vuelvo a ver en marzo seguramente con algún nuevo webinar este y esto fue todo como siempre un placer gracias por participar y los esperamos el jueves hasta luego